Presos preventivos recluidos en el Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, provincia Duarte, golpearon a un hombre acusado de haber ultimado a su pareja el pasado domingo en la comunidad Mirabal de San Francisco de Macorís. La agresión contra Charles de Jesús Abreu Almonte, de 39 años, fue grabada por los mismos reclusos. En el video que circula en redes sociales, se escucha a los presos reclamarle por qué había dado muerte a Claritza Rodríguez. Loco, ¿por qué tú hiciste eso? ¿Cuántas pistolas te sacó ella? Dice uno de los reclusos mientras golpeaba a Abreu Almonte, quien al mismo tiempo era agredido por otros compañeros de celda. La mujer, de 36 años, recibió varios disparos y murió mientras era trasladada a un centro de salud en la región nordeste del país. A Charles de Jesús Abreu le fue ocupada una pistola 9 milímetros. Manténgase informado. Suscríbase a nuestro canal en YouTube Fuente Libre. ¡Gracias!